Ojo con este pase y ahora Ahí va la pelota en el área Y así le pega la pelota ¡Cooooooool! Se abrió el marcador nomás Se escapó solo Mario con las múltiples decisiones que pudo tomar Eligió la mejor Tomó la mejor decisión Ahora yo no me explico Ese fortaleza física Ese desgaste que hizo en esos metros que corrió Nadie lo pudo parar Y ahora es el que más disfruta Es cierto lo que me están contando El penal en otro partido A ver, novedades, estudio El tiro de penal era para el Barcelona Un genio Griezmann Desde los 12 pasos Gol para su equipo Sorprendió al arquero La clavó en el ángulo Abrimos el marcador con este 1-0 28 minutos de partido Gracias, Emile Fratello, gracias Nabil Fakir Benzema ¡Tapruina! ¡Gol! ¡El Real Madrid Empató todo! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad Con un peligro que es donde se empieza a armar la gran jugada Salió, hermano, una jugada perfecta Un tiro muy fuerte de media distancia Que el arquero nada pudo hacer Y así nomás se le fue la pelota Y así nomás se le fue la pelota Va la pelota de Argue parece que va a llegar Se vendrá una para Hazard ¡Gol! Están llegando los goles ¡Qué partidos están jugando, muchachos! ¡Siguen ampliando la ventaja! Fijate en la repetición, Fernando Como levanta la cabeza Y ya da el pase Como comenzando la definición de la jugada Estaba tan cerca del arco Que esto ayudó bastante A que el jugador Hice el gol La verdad que el Betis se siente muy cómodo manejando la pelota Es increíble que teniendo tanto tiempo la pelota en su poder No sepa ¡Y el arquero le niega el segundo! ¡Qué gran oportunidad desperdiciada! Andrés Guardado Joaquín ¡Ahí se viene, lo va a tener! Va a alcanzar esa pelota Esta jugada puede terminar en gol El árbitro que ve la falta y decreta penal Esto nos puede llevar el empate Esto nos cabe duda que es penal ¿Dónde dejó la tarjeta? Sí, bueno A veces hay que perdonarlo de vez en cuando Ataca, Courtois, sigue el juego Movidito, el marcador se termina El primer tiempo, 2 a 1 el partido Les queda mucho fútbol a este partido Aún 45 minutos por delante Real Madrid arriba en el marcador Toni Kroos ¡Buen trabajo de la defensa! Andrés Guardado Los rumores sobre el Bayern Múnich Y su nuevo fichaje Eran, pero imparables Ahora ya podemos hablar De algo confirmado Y eso es lo que nos gusta No andar dando rumores Sino noticias El Bayern ya fichó a un jugador Se puede confirmar la noticia El entrenador está contento Y la hinchada Lo quiere ver ya en la cancha Esto puede terminar en gol Regala el esférico ¡Ojito! Es una gran bocha Bien hecho Como tenía que ser Reventando la bocha ¡Guardado! ¡Se viene un gol! ¡Mira el golazo que ha sacado! ¡Cuánta calidad que tiene este jugador! ¡Increíble! ¡Qué pedazo de gol! Y ahora, claro Viendo la repetición Vemos que el entrenador Se los quiere comer crudo A todos los jugadores Porque Tenían que haber rechazado Pelotas para cualquier lado Hasta para su propio arco Pero por arriba El travesaño No pudo ser El rival se aprovecha de estos errores Y marca El gol Ha sido un verdadero partidazo Y un gol digno Del juego que hemos visto La Liga Santander Junto a EA Sports Nos preparan un gran partido Un encuentro Donde el Real Betty Balompié Se enfrentará en campo Contrario al Elche Club de Fútbol Yo vendré listo Para llevarle todos los comentarios De este partido Pero vos Prepará la garganta Porque me parece Que se vienen muchos goles El jugador que ha perdido La pelota Pero ahora no hay dueño Le cortaron el balón a Hazard Ojo con este pase Y ahora Ha llegado muy bien A robar la pelota Rápida Transición al ataque Sin problemas Para llegar a esa pelota ¿Será que se viene el gol ahora? Bien tapado ese cintro Bajo mucha presión del rival Que no la vaya a perder ahí Ojo Muy buena atajada Este arquero Este puede ser Un tiro de esquina Que ilusiona a algunos Pensar que pueden lograr La ventaja Se viene el tiro De esquina al área Con ella de Bruyne Recibiendo la esterra Favarán Es buena esa pelota ¡Ahí está Benzema! Con precisión Con decisión Lo clavó Este gol será definitivo En el resultado del partido ¿Qué nos contás Del próximo partido Del Real Madrid-Mario? Se medirá al Elche En el siguiente partido Correspondiente a los octavos De la Copa Española No lo va a tener fácil Para ganarlo Eso es verdad Pero Tampoco le van Van a poner las cosas Tan difíciles Señoras y señores Termina el ataque Se está por terminar El partido La diferencia Mínima apenas Y lo dejaron pasar Ahí está Y la dejo Que no El partido Adkef Mínima ¡Cuánta determinación en la tajada! Habrá un hombre de refresco para este equipo Corner cruzado que llega justo al cráter de ese volcán Y el defensa que reviente esta pelota y aleja el peligro A ver si decide mandarla al área La tiene Karim ¡Benzema! No hay forma para detenerlo Tres goles, tiembla el rival con este genio Toma la pelota Y acá vemos de nuevo Cómo logra vencer al defensor Bueno Ahí se quedó parado el arquero Nada que hacer para los defensores Esa pelota entró en el primer palo Y nadie pudo hacerlo Esto está 4 a 2 Y les aseguro que veremos más Con el 9 Benzema Se han jugado ya 38 del segundo tiempo Una Vilfekir Nuevamente una pelota al compañero No regala una El príncipe guardado Esta jugada podría terminar en gol Buen balón que manda al frente donde puede jugar Gran presión en el ataque Gran presión en el ataque ¡Ojo! Guardado Corto Ramos El árbitro central adiciona 2 minutos más Joaquín Andrés Guardado ¡Ojo! Con este pase Y ahora Y la pelota que lleva al córner A ver qué sale de esto Cambio obligado Es que seguramente está lesionado este jugador Y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera Jugada desperdiciada Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha El Real Madrid se queda con la victoria Lo único que les puedo decir señores Es que ha sido un partido perfecto Ese fortale... ¡Ojo! ¡Ojo con este viene! ¡Gol! Con el 7 ¡Jol! Bien Van por fuera para buscar espacio por dentro Era buen el ataque pero se esfuma La pelota de Casemiro Real Madrid con argumentos para atacar por fuera Tapa bien Tintro Ahora lo que se viene es un saque de arco La pelota de Casemiro Con ella de Bruyne Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas Unai López Hay calidad de mágico detrás de ese pase ¡Qué bien se le han quitado! Ahora pueden respirar tranquilos Esto puede terminar el gol Se quedaron todos impávidos después de esa asistencia de de Bruyne ¡Biense más! ¡Y está! ¡Lei Real Madrid! ¡Dos de venta! Estadio Santiago Bernabéu Todos en pie para dar un fuerte aplauso Al jugador del partido Daniel Vaz Valencia sube por la banda ¡Biense más! Calentamos la garganta Empezamos a gritar A ver qué pasa ¡Gol! ¡Ya con esto no hay más fútbol en esta cancha El Real Madrid ¡Gol! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Fernando Palomo al costado de Mario Alberto Kempes, que me estará acompañando en los comentarios. Estamos a minutos nada más de arrancar este partidazo de cuartos de final. El buen equipo que es el Alavés contra el Real Madrid. Señor, está claro que la parcialidad visitantes son los favoritos. Era un poquito con más carácter, más motivado, pero cuidado, el equipo local puede revertir la situación y causar mucho daño. A ver si logra aprovechar el espacio, va pegadito en la raya. Y es así como ha terminado el peligro en ataque para este equipo. Martín Odegor. ¡Tapa bien! ¡Tapa bien! ¡Qué bárbaro tapando otra pelota. Bueno, estuvo en todas las portadas, Marito Trending Topic en redes sociales, todo en la prive al partido de hoy. Marito hoy se enfrenta a su ex equipo por primera vez desde que se fue. Esto es una intriga, Fernando, porque no sabemos lo que pasa. Si lo claman, lo ganan. ¡Tapa el arquivo y sigue! ¡Está el primero del partido! ¡Iba a llegar en un momento! ¡Suscríbete al partido! ¡Esa pelota es buena, cuidado! ¡Odegor! ¡Era buena, pero termina en nada! Mirá, Fernando, yo no lo entiendo, ¿eh? Era una clara oportunidad como para marcar más diferencias y cambia en este partido. Llega Modric, ahí lo tienen. Concentrado, a ver si puede aguantar con la atención puesta sobre él. Y los rumores que llegaron desde su centro de entrenamiento es que bien podría ser esta la última temporada. Está pensando Mario en decir ya no más. Bueno, la verdad que no es malo que lo vaya pensando, que lo vaya comentando, como para que el club no se... Llega una gran sorpresa al final de la temporada. Así que hay que tener valor, ¿eh? Falta todavía tiempo para que diga, acá dejo de jugar y ya lo está comunicando. Esta parece buena, ojo. Formidable el trabajo defensivo, ahora tranquilidad. Va a alcanzar esa pelota, esta jugada puede terminar en gol. Buena pelota larga, la va a dominar, se va directo al arco. Y como dice Fernandito, un peluche. Luka Modric. Muy buen balón a la espalda de la defensa. Viene ahí el portero, lo pelota sigue viva. Para alejar el peligro, lo que convenga, incluso hasta el zapatazo. Ahí lateral. Mira Marito y lo que le tiraron, un peluche. Se ve presionado el equipo en su propio campo. Y después de la entrada, la pelota lateral. A ver si se ponen de acuerdo y le dice quiénes son sus compañeros. Por favor, adiós, le dijo el defensor. ¡Odegor! ¡Gooooool! ¡Real Madrid! Este alquiler normalmente no se sabe equivocar. Pero hoy tuvo un fallo garrafal que le ha contado a su equipo un gol en contra. 21-1. Y con esto la pizarra 2-0. Verá Pons. Que no se le olvide la pelota más. Se viene Madrid que tiene la pelota y quiere atacar. Ya se lo queda el portero. ¡Modric! ¡Gooooool! ¡Quinta Madrid! Toda la capacidad, todas las ganas ahí expuestas en una formidable anotación. Bueno, señores, vamos a repasar otra vez este contragolpe que fue el preludio de una gran anotación. La verdad que hay que tener sangre fría, ¿eh? Porque la verdad que tuvieron una paciencia espectacular para romper ese aparato defensivo y conseguir el gol. Y con el tiempo que falta en el partido, esto me parece que va a ser una goleada monumental. Un minuto más le están dando el partido. ¡Eche cuerpo, amigo, que hay que protegerla! Lucas Pérez. Mario terminada la primera parte, han sido 45 minutos. Les queda mucho fútbol a este partido, aún 45 minutos por delante. Real Madrid arriba en el marcador. ¡Ahí va la pelota suelta por el campo, nadie la tiene! ¡Han recuperado la pelota y en zona de ataque! ¡Modric! ¡Qué fácil lo está superando! ¡Fue a bloquear el disparo! 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 Tiro de esquina justo al corazón del área. ¡Se ha cortado la jugada! Ya recibió la indicación el cuarto árbitro. Se vendrá cambios en el plantel, Marito. Puede ser por táctico, puede ser por lesión, o porque lo ve cansado simplemente. Se le fue el control de la pelota al Real Madrid. ¡Fue a bloquear el disparo! Ya se mencionaba que el Barcelona lo quería. Ahora se puede confirmar que el Barcelona tiene el jugador que fue a buscar. Sí, realmente ningún equipo creo que puede darse el lujo de rechazar jugadores como este. Era buena la intención, pero les cortan el balón. ¡Fue a bloquear el disparo! ¡Fue a bloquear el disparo! Le queda todavía media hora al compromiso. ¡Hay espacio suficiente para avanzar! Acaban de evitar el contragolpe y recuperaron el balón. Se mete muy bien en la línea de pase para quitarlo. Muy buen balón en la espalda de la defensa. ¡Buen pase! ¡Gol! ¡Formidable la comba! Aunque parece que ya tenemos un claro ganador, la fiesta de goles va a seguir. 4-0. El técnico de casa, Mario, ya dio la indicación. En la próxima pausa modifica todo. Me parece medio raro porque no he visto ningún lesionado, alguno que tuviera problemas. Maritos. 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 Silencio en la grana, ¿no? Nunca esperaron los hinchas locales que llegara este rival a dominarlo de la manera en la que lo está haciendo. Bueno, más o menos suponíamos que antes del partido que esto podía llegar a suceder, pero no con tanto dominio, porque realmente se han adueñado del campo, de la pelota y de las ocasiones. Hay que estar más atento en la próxima, no hay que comer ansia, lo encontraron adelantado. Y está todo preparado para que se realice el cambio. Martín Odegor. Ahí lo encontró bien metido entre líneas, atentos que se vieron en ocasión. ¡Gol! ¡Real Madrid! Señores, la repetición de este balón metido en profundidad. ¡Gol! 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 ¡Gol Habilidad atlética pura puesta en función del fútbol, Mario, en esa larga carrera para anotarlo de contra. Sí, realmente gran zancada, espectacular fue toda la jugada y al final termina con una alegría. Desde la banda puedes entrar. Pera Pons. Se han jugado ya a 38 del segundo tiempo. Ahí se viene la transición a toda velocidad. Muy cerca. El resultado de jugar con piernas rápidas arriba aprovecharon que el rival les dejó el balón. Se descolgaron y los castigaron como merecían. La bronca del arquero al no poder contener ese contragolpe espectacular, pero era poco contra uno. Se arriesgó, quiso adivinar, no le salió bien. Y bueno, a buscar la adentro. Tienen la bocha y se van volando. Ahí va, habilitado para definir. Ojo que van a tener que revisar esta jugada. Yo creo que iba bastante fuerte. Y se lo llevó puesto. ¿Qué le va a hacer? El árbitro que ver que el final del partido han conseguido el objetivo deseado de pasar.